¿Qué onda con la gente que se porta mal en el cine? De cualquier manera, se portan mal en el cine. Por eso nos cancelaron el cine. Sí, sí, esto no es chistoso, normalmente es algo chistoso. Esto es una queja, es una tragedia, es una realidad. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charly del Río. Y hoy vamos a hablar del episodio número 14 de la temporada 4. Se llamó The Movie, la película, y se transmitió el 6 de enero de 1993. Y es nuestro episodio 53 y el segundo en video. 54. 54 y el segundo en video. Perdón, perdón, Iván Morales. Somos, mira, somos muy distritos los dos. Tenemos eso en común. Qué bueno que lo vamos anotando y que nos vamos ahí apoyando para no regar. No sé por qué volví a anotar 53, pero sí es 54. Sí, es 54. Pero sí es el segundo en video. El segundo en video y el segundo del segundo año. Sí. Un año tiene 52 semanas. Celebramos hace tres episodios que habíamos llegado al número 52 con bombo y platillo, lo cual me dio muchísimo gusto, además con un gran episodio. Totalmente cierto. Y continuamos cambiando de año. Curiosamente, como dijiste, se estrenó el 6 de enero de 1993. También es el primero del año del 93. O sea, que estamos en este periodo de transición. Es un episodio que me gusta mucho. No es de mis súper favoritos, pero me gusta mucho porque está tomando ciertos elementos que ya hemos visto en episodios previos. ¿Qué pasa si te quedas en un estacionamiento todo un día? ¿Qué pasa si te quedas en un restaurante esperando que te asignen mesa? ¿Qué pasa? Todo lo que te puede suceder en un aeropuerto, bien o mal, visto desde diferentes perspectivas. Y aquí, hablando de algo que nos encanta, Ivanovich, que es lo que nos une, que es lo que, ¿no?, con lo que colaboramos, trabajamos y que además suma, por supuesto, a nuestra amistad, que es el cine. Entonces, ver que nuestros personajes de nuestra serie favorita o de una de nuestras series favoritas están yendo al cine, viviendo lo que todos vivimos. No importa que haya sido hace más de 25 años, casi 30, o ayer. Bueno, no ayer porque ahorita no hay cines, pero en tiempos pre-COVID. ¿Qué es lo que sufrimos o sufríamos cuando íbamos al cine? Y me parece que este episodio tiene todo eso. Que este episodio en particular, creo que más que ningún otro, yo sé que menciono esto varias veces, pero aquí lo sentí mucho más que nunca, es lo que era el mundo antes de los teléfonos celulares. Antes de los teléfonos celulares, antes de los multicomplejos para ver cine, porque aquí se tienen, y es un debate interesantísimo y que lleva Elaine, entre ver un cine en una sala grande, de esas que ahorita solamente nos quedan aquí, pues cuando es un IMAX o una Macro o alguna cosa así, pero pues aquí eran nuestros cines clásicos, ¿no? El Manacar, el Latino, las Américas, el que sea, ¿no? De la Ciudad de México. O verlo en una sala doble, que aquí tuvimos esos cines como los gemelos, ¿no? Eran de la Organización Ramírez, antes de ser Cinépolis se llamaba Organización Ramírez, y vivió ese proceso también de tener multi, como en Plaza Universidad, que eran multicinemas, o cines o salas donde había dos salas. Y eran los gemelos, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocaban los gemelos Miscuac, eran los que me quedaban cerca y a los que habitualmente iba. Entonces, aquí es el debate entre ir a un cine grande, antiguo, o a ir a una sala múltiple. Y la otra cosa, que este no es del programa tanto, pero te quiero preguntar ahorita por la introducción que hiciste. ¿Tienes, y es de estas preguntas que uno hace, porque lo que quiere realmente hacer es contar su propia anécdota? Sí, claro. Pero, ¿tienes una peor historia o una historia que sobresalga en tu cabeza de gente que se ha portado mal en los cines? Sí, 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 sí. Tengo muchas, desafortunadamente, pero hay una que verdaderamente me horrorizó. ¿Cuál, cuál, cuál? Sucedió en los cines Cinemark, Cinemark de este que está en, donde estaban los estudios Churubusco. Ajá, ¿CNA? CNA, Cinemark Centro Nacional de las Artes. Cinemark CNA. Tenía, no sé, uno o dos años abierto. Siempre hemos tenido la costumbre familiar de ir con mi mamá al cine en fin de semana. Y hubo un tiempo que dije yo, vamos en la mañana a ver una película de adultos cuando hay menos gente. Claro. Fuimos al cine. Yo con mi mamá, Andrea, y el cine estaba casi vacío. Ajá. No recuerdo la película porque creo que era lo de menos, pero había tres personas, dos mujeres y un hombre. Y estaban hablando y hablando y hablando y hablando, ya durante la película. Y sí me volteé y le dije, por favor, les podría, estamos en el cine, podrían, por favor, guardar silencio. Y la respuesta es lo que me horrorizó. Si quieres silencio, ¿por qué no ve la película en su casa? El mundo al revés. Porque esta gente que se comporta de esa manera cree que tiene la razón. Entonces, que pagaron un boleto para ir a hacer lo que quieran al cine. Me salí de la sala, fui a hablar con alguien del cine, regresaron a decirles que se callaran y los cambiaron de asiento. Estaba en la sala libre, nos pudimos haber cambiado nosotros, pero ¿por qué te vas a cambiar tú? Claro, claro, claro. Y eres el afectado. Y los movieron de asiento. Y cuando acabó la película, salimos, yo me quedé platicando con mi mamá y Andy afuera de la sala, afuera ya del complejo, ahí donde estaba, usted da hacia unos patios, ¿no? Hacia donde es el Centro Nacional de las Artes propiamente. Y van pasando, caminando, y les dije, muchísimas gracias por su educación. Bueno, la persona que se soltó a superar y recontrainsultarme, como 10 minutos sin parar, fueron las mujeres. El señor se quedó callado, se quedó así cruzado de brazos. ¿Y por qué ustedes? ¿Y por qué les importa? ¿Y por qué se meten? ¿Y por qué nos acusan? Y insistiendo con el argumento de que había, o sea, que si yo quería silencio, debía de ver el cine en mi casa. ¡Qué estupidez! ¡Qué coraje me da! Y no te vas a pelear con una mujer. O sea, no hay forma, ¿no? Claro, no. Pues es que por eso el que se quedó callado fue él, pues... Sí, y yo también. ¡Ay, no! Y yo también. Entonces, es una de horror. ¿Cuál es la tuya? Yo tengo una... Tengo dos, pero son dos cosas diferentes. Una es de... Me sentí muy orgulloso de lo que hice, porque a mí me gusta mucho el sarcasmo, me gusta mucho la ironía, y lo que me gusta mucho del sarcasmo es que hay mucha gente que no entiende sarcasmo. Entonces, creo que le estás hablando sinceramente, pero yo, en mi cabeza, me estoy burlando de ellos, y es fantástico porque no se dan cuenta que te estás burlando de ellos. Este... Una vez me salió muy bien porque estaba una persona viendo su celular con la pantalla prendida, ¿no? Y este... Yo la empecé a patear con el... No patear fuerte, pero como mover su asiento. Empujándole. Se volteó. Ajá, empujándole con el pie al asiento. Se volteó y me dijo, ¿te molesta? O puedes parar, algo así. Y le dije, perdón, ¿te molesta lo que estoy haciendo? Y ella sí, le dije, casi tanto como tu pantalla molesta a la demás gente. Eso me sentí orgulloso. Pero no, la peor cosa que me ha pasado es una vez fui al cine a ver algo de niños, Transilvania o una... Algo, animación. Y había una... No era precisamente molestia para todos los demás, pero sí me quedé así con el loco cuadrado de una señora, una señora que entró con cinco niños, eran como los cumpleaños de alguno o algo. Yo nunca había visto eso. Cada uno de los niños traía un vasito y ella un refresco grande y a la mitad de la película en momentos random cuando los niños tenían sed, se paraba como si estuviera en la sala de su casa bloqueando la pantalla a servirles a todos. A todos. Pero te faltó el... No, el sonido del... O sea... Y ya esos son mis dos momentos. Pero ahí no hiciste nada. No, ¿qué hago? Es que además, no, o sea, ahí sí no, pero... Bueno, sí, a mí hay tantas cosas que me molestan. Yo por eso elijo sentarme siempre hasta atrás del cine donde no haya nadie atrás de mí y cerca de la orilla. O sea, yo veo como ladeado. No me gusta estar pasando a la gente con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. Prefiero yo que me haga un ladito para que pasen. Claro. Y es tener fácil acceso a la salida y no tener a nadie atrás. Pero ahora ya les dio, a mí también me gusta el pasillo, pero les dio por poner una línea de seguridad. Supongo una luz azul enorme. Sí, que a veces muy brillante, sí. Muy brillante y que además se refleja en la pantalla y se ve horrible. La experiencia de ir al cine yo la valoro mucho y nadie la valora y menos la gente. Bueno, y ahorita que no tenemos cine y que el regreso va a ser extraño, ¿no? Yo no me veo regresando pronto con todo esto de la pandemia, así que bueno. Pero vámonos al episodio, Ivanovich. Estamos en Seinfeld, un episodio a la vez. De cuando la gente podía ir al cine. Cuando la gente podía ir al cine y podía decidir y este es uno de estos pocos episodios donde no vemos ni la cafetería ni el departamento de Jerry. Todo sucede, la historia arranca en The Improv que era y se ha mudado de ubicación a lo largo de los años, pero bueno, en las tomas exteriores que pasan de este lugar de Improv en un lugar real de estos comediantes como Jerry Sanfield donde él efectivamente iba a hacer su show y él está en una especie de dilema porque esa noche tiene tres compromisos tiene dos shows que debe de presentarse en dos sitios diferentes más el compromiso de ir con sus amigos a las 10 de la noche a ver una película ficticia creada, inventada para este episodio que se llama Checkmate, Jaque Martín y que el póster son unas piezas de jedrés en primer plano. Lo que me llamó de esto me gustó un poquito el ver un poquito la vida de los comediantes que casi no nos deja ver el programa Seinfeld casi no nos deja ver tratándose de eso supuestamente, ¿no? Ajá, pero me gustó mucho eso porque yo que sigo muchos comediantes me gustó ver como ese detrás de cámaras, ¿no? Un poquito detrás de las bambalinas y está el comediante molesto que pues claramente ve a Jerry como como un ídolo o como no como alguien cuyos pasos quiere seguir pero pues resulta una persona molesta de estas que se te pegan y nada más no te los puedes quitar de encima. Es el personaje yo siento un poco de empatía con él es el personaje no talentoso que está se queda ahí esperando que si alguien falla pues a lo mejor él puede entrar al quite quiere hacer una amistad y ya veremos hemos visto a varios así con Jerry y a Jerry no le gusta hacer amistad con cualquiera ni el de la vida real ni a su alter ego en la serie hemos visto cómo reacciona y aquí por circunstancias termina tratando de convivir lo menos posible pero los vaivenes de la noche hacen que hasta compartan taxi y estén esperando en los mismos lugares a donde se va a presentar ¿no? El personaje por aquí no sé cómo se llamaba Buckles es su nombre y este y es el el que pues el que está con esta situación un tanto molesta ¿no? mientras tanto George es el primero que ha llegado a un cine también inventado que se llama Paragon para formarse en la fila supuestamente para comprar los boletos para los demás está esperando a Jerry está esperando a Elaine está esperando a Kramer la primera que llega es Elaine por cierto que estando en la fila George le pregunta al de adelante ¿esta fila es para los que tienen boleto? no, no, no le pregunta ¿tiene boleto? ¿tiene boleto? dice no ah ok entonces él dice estoy en la fila de los que no tienen boleto voy a comprar boleto ¿no? pero cuando llega Elaine se da cuenta Elaine de que la fila no avanza y vuelve a hacer la pregunta y le dice ahora si ya lo pregunta correctamente ¿esa es la fila para los que tienen boleto o para los que no tienen? no, para los que tienen pero me dijiste que no tenías ah bueno no tenía porque lo fue a comprar él pero ya regresó qué específico ¿no? pues tiene razón literal no tenía sí sí y entonces ya cuando se asoma este George a la taquilla pues la taquilla ya está sigue ahí la taquillera ¿no? la que vende los boletos pero la ya está ya están sobrevendidos por cierto que ahí en la fila están hablando Elaine y George de una película que habían visto otra película dice que habían visto en un episodio pasado que era el episodio de The Dog de la temporada 3 que se llama Ponce de León o como ellos dicen Ponce de León Ponce de León sobre el descubrimiento de la fuente de la juventud y además desde aquel episodio Elaine ya había dicho que esa película le había parecido horrible y George le había parecido encantadora y me encanta este la como lo comenta George la parte climática de la película después de que Ponce de León se avienta a la fuente de la juventud y se voltea a ver al espejo y descubre que nada ha cambiado y esa lágrima que le sale y dice ahí es donde la película me I lost it ah sí me ganó o sea ahí pierdo yo ahí pierdo yo la emoción con la que lo está contando yo lo que pensé que iban a hacer es que pensé que iban a hacer un chiste de spoilers o sea que alguien en la fila le iba a reclamar por contarle el final ok muy como de los Simpsons ¿no? de ay quién hubiera pensado que el padre de Luke pero es posible que eso sea demasiado moderno que en esa época todavía nadie pensaba en spoilers no pues es como la época posiblemente ese episodio ya había salido de los Simpsons acuérdate que los Simpsons salen en el 89 y es de las primeras temporadas ¿sí? es de la de esa buena etapa habría que habría que checar eso después llega Kramer y aquí también comentaba otra cosa este también es una cosa de la vida real si alguien si en algún momento este alguien tiene oportunidad de ir a Nueva York vayan a buscar estos hot dogs de papaya yo no los conozco he oído cosas maravillosas de ellos sí que se supone que están enfrente del cine y Kramer se está muriendo de hambre y quiere comprar uno es una franquicia tampoco es como difícil encontrarlo ni nada pero sí es una cosa espectacular bueno al momento de la de la publicación de los DVDs que fue varios años después de que había acabado la serie solamente había dos solamente dice esta marca de Frankfurter de papaya King hay dos locaciones en la ciudad de Nueva York es posible pero son muy identificados puede ser no sé según yo los he visto muchos pero uno en Harlem y el otro en otro entonces ya hay más de dos por eso te digo en ese momento que son como alrededor del año 2000 cuando salen los DVDs es cuando se hacen las grabaciones para los DVDs con todos los materiales extras y demás que se ponen este tipo de informaciones era lo que había en ese momento pero sí se ve que son que son súper buenos y tan famosos como los de Nathan de exacto los hot dogs de Nathan que también son muy famosos allá de ¿cómo se llama el parque de diversiones este? ¿Trix Flags? no, no, no allá en Nueva York en Nueva York en Nueva York en Nueva York Coney Island Coney Island que esté en la playa sí, porque ahí se fue ahí fue la primera es el origen de los de Nathan tampoco he ido a Coney Island nunca yo sí fui te conté que fui un viaje en metro padrísimo y es súper exótico ir a Coney Island bueno, lo platicamos en el episodio ese justamente del metro que es también un episodio similar a este todo lo que te puede pasar para tratar de ver la película que querían Kramer les dice oigan, pues fíjense que está en los gemelos ¿no? porque además se llaman twins se llaman Paradise Twins en los otros cines ¿no? y Elaine es cuando empieza ahí es donde yo me identifico con Elaine en varias cosas del episodio en varias la primera es esta no es lo mismo ver la película en una sala grande como esta ¿por qué me llevas a otro que es una salida chiquita? que ya no es la misma sensación ni demás pero pues bueno finalmente lo tienen que hacer porque ya el otro ya estaba lleno lo describe chistoso lo describe como una sala de espera o la forma en la que describe esa sala pequeña me gustó sí en tono despectivo definitivamente yo no puedo ir a esa sala finalmente se van para allá tiene que ver quién se queda en el otro cine esperando a que Jerry en algún momento se aparezca sin que ellos sepan porque no hay teléfono celular como tú decías al inicio del problema porque esto con un mensaje de texto se solucionaba o una llamada telefónica pero no pues dependen de encontrarse de verse de cumplir los compromisos ¿no? entonces todo el programa gira y creo que también está bien armado en el no encontrarse en el desencuentro en el estar a puntito oye acaba de pasar y justo en ese momento llega el otro muy de comedia de situación tanto cinematográfica como televisiva y me parece que está bien y en el Inter justamente aprovechan para echar todos estos comentarios sobre el que habla en la fila el que come el apartado de los asientos que me parece que es otra parte digo desde hace algunos años con los asientos numerados ya no es necesario si nos pasa a nosotros en funciones de prensa sí y déjame decirte que Cine Premier es de los que hay equipo el equipo Cine Premier aparta sus lugares claro porque vamos ocho pero para mí es la cosa más incómoda del mundo apartar un lugar en el cine la más incómoda hacer el que te quedas con los suéteres o las chamarras así apartando el lugar además tratando de ponerte imagínate si son cinco seis siete cuál es el asiento más central y estar no este no esto ocupado esto ocupado esto ocupado esto ocupado como le pasa el que termina casi ladrándoles a los que le están pidiendo el asiento sí, sí es horrible esa posición sí, horrible 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 este otro de los temas que trabajan allí es también el de cómo pedir las cosas en la dulcería que también le pasa a Elaine con el tema de los tamaños de los tamaños o los tamaños es el ejemplo actual contemporáneo de Starbucks ¿no? ay sí yo creo que ya te lo he comentado varias veces soy cero Starbucks cero y parte de mi no experiencia además de los precios que me parecen absurdos es el tema que es una complicación pedir un café sí o sea es el tamaño bla bla con leche de tatá y con tipo de café no sé qué o sea híjoles o sea me lo tengo que memorizar para poder más o menos decir decir lo que quiero ¿no? yo cuando llego sí tengo bien memorizado lo que quiero pero sí de otra forma o sea no puedes llegar a ver qué quieres porque es imposible sí y saber tienes que saber cómo funciona el sistema puede ser que suene como una tontería pero sí aquí suena absurdo que dice ¿quiere un refresco chico? no, no hay refresco chico entonces ¿qué hay? hay mediano, grande y jumbo entonces el grande es el mediano ¿no? ajá y lo mismo con las palomitas los tamaños de las palomitas son tamaño niño o tamaño adulto y la mantequilla la mantequilla que sí es natural este bueno es amarilla ¿no? le dice entonces ¿de qué está hecha? pues es amarilla o en el caso de George que tiene que entrar y salir de la sala en un par de ocasiones lo desconoce el de la puerta que no sé si te ha pasado a mí me ha pasado en restaurantes me ha pasado en muchos lugares este buenas tardes bienvenido señor te acabo de pasar hace cinco minutos y vuelves a salir buenas tardes bienvenido soy el mismo o sea ¿qué parte de este rostro está tan complicado de memorizar o del atuendo? no creo que eso no me ha pasado a mí me ha pasado muchísimas ocasiones y en este caso que no lo reconoce el de la el de la puerta y pues termina utilizando los boletos que había comprado para Kramer y para Jerry que no había entrado y luego llega Kramer con la misma situación y sí lo deja pasar o sea que sí pero también es eso hay gente que a la que no le caes bien o hay gente a la que sí le caes bien y te puede o negar un servicio o dar una atención adicional con unos 30 segundos de diferencia que es además lo que sucede literalmente en el episodio pero también habla un poco de lo que decíamos la otra vez que a Kramer todo le sale bien se las arregla el universo a Jerry y a Kramer a Jerry y a Kramer y de repente los que más batallan son Elaine y George más George más George me parece que ese sí porque además lo canaliza lo busca o sea él siempre encuentra la manera de complicar las cosas pues la semana pasada vimos su épica batalla con un cierre entonces exactamente épica porque sí fue épica hasta necesitó ayuda y me parece que en el siglo estaba logrando durante todo esto vemos a Jerry en el taxi con el comediante que a fuerza quiere ser su amigo y que le está contando sus chistes malos también híjole pobre o sea sí 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 de verdad no no cuate no me imagino lo que es eso que o sea te quieres deshacer de alguien pero también no quieres necesariamente ser grosero pero la otra persona nada más no te suelta no te ayuda no te ayuda a facilitar las cosas y como decía hace radio en la mañana iba a decir como decía hace rato este sí es algo que le pasa mucho a Jerry que la gente se le pega y ¿verdad que somos amigos Spike? Spike ¿verdad que somos amigos? Spike ¿verdad que somos amigos? es la caricatura de Warner Brothers ¿no? del perrito chiquito que va dando la vuelta al otro ajá así le pasa muchísimo a Jerry sí es constante y sobre todo cuando está viendo que el otro no tiene esa facilidad natural para la comedia y todavía le quiere ofrecer chistes le quiere no esa broma tómala ¿cómo serían las celebridades? ¿cómo reaccionarían las celebridades en el tráfico? y fulanito diría tal cosa y menganito diría tal cosa tómalo Jerry es tuyo es tuyo y de entrada olvide que sea una mala idea ¿no? de entrada no hago voces y lo cual es también cierto en el caso de la comedia Jerry su comedia no es de hacer voces ni de hacer personajes es de contar las cosas que va observando y el otro supuestamente y con una generosidad genuina la verdad porque no lo está haciendo de mala fe sino que está viendo alguien que está en otro nivel y le dice oye ayúdame a entrar a tu net show oye guárdame esta chaqueta porque ya no cabe en mi closet o sea con una serie de solicitudes extrañas que sí se fundan en cosas que les pasaron tanto a Larry David como a Jerry seguramente todo ese tipo de cosas que tú dices ¿a quién se le voy a ocurrir pedir que te guarde su chamarra unos meses? pues así hay gente no me sorprende nada oye Ivano de hecho uno de los aspectos que me encanta de este episodio es el tema de la invención de las películas así como Ponce de León era una película inventada y como Checkmate es una película inventada también está la que me parece Rochelle Rochelle que es la que cerró el episodio se pudo haber llamado Rochelle Rochelle sí totalmente me recordó mucho ¿tú viste Arrested Development? sí me recordó mucho ¿cómo se llamaba la película Kissing Cousins o Nada Más Cousins que es como la película inventada que les da la idea a Michael Cera de que tal vez sí puede andar con su prima bueno que nunca entendí por qué quería andar con esa prima la verdad sí no bueno ese es otro pero sí la idea de inventarse películas y Rochelle Rochelle me recordó mucho eso pero Rochelle Rochelle tenía su póster tenía su eslogan escuchamos algunos diálogos durante el episodio el tráiler el tráiler el tráiler espérame ahorita vamos con el tráiler el 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 eslogan es a young girl's strange erotic journey from from Milan to Minsk to Minsk el extraño el extraño y erótico viaje de una chica desde Milán hasta Minsk y también por eso eso lo dicen en el tráiler una película una película acerca de la vida del amor y de convertirse en una mujer una película de arte una película extranjera una película en blanco y negro que el único atributo que tiene es que hay desnudos a lo largo de la película porque como descubren los personajes los diálogos son espantosos y como dice Elaine desde antes de ver la película o desde antes de 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 ni siquiera suponer ir a verla este a un hombre le pueden decir que en algún momento de la película habrá algún eh alguna chica se quitará una blusa y ya que esa es razón suficiente como para quedarse a verla ¿no? sí y George le dice ¿y cuál es tu punto? ¿cuál es tu punto? o sea ni siquiera lo refuta ni se atreve a contradecirla eh y también un detalle eh interesante de 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 este asunto es que el tráiler que se oye de la película hay un momento en el que Jerry entra a Paragon a buscarlos ajá mientras está la de Checkmate que también a Jerry sí le dan permiso de entrar aunque no tuviera boleto eh el tráiler está narrado por Larry David es la voz es la voz de Larry David la que está diciendo ahora sí no lo reconocí nada y Jerry se queda así como ay esa película la tengo que ver ¿no? ajá eh y el otro es que durante una escena de Checkmate que se está escuchando un diálogo que dice pero su majestad usted nunca le había gustado el juego bueno es que me quiero meter bueno pero solo es un juego bueno eso dice solo es un juego son Larry David y Jerry Seinfeld los que están haciendo ese diálogo sí wow no reconocí nada de eso o sea tienen la voz un poco con cierta inflexión me imagino no es la no es la clásica voz de Larry David que lo vimos gritando que además le ha gustado desde el inicio de la serie meter su voz sí en algunos de los episodios wow y entonces me parece que este es una un detallazo que lo que los integren de esa manera hay un momentito que me gustó mucho que es lo lo que decías al principio de de típico de sitcom este o de comedia situación en el que George sale del cine justo no entra al cine entra al cine Kramer entra al cine justo cuando Elaine sale no me acuerdo quiénes son creo que es George Elaine no pasan varios a ver el primero es entra George al Checkmate mientras por la otra puerta está saliendo Elaine porque son estos cines que tienen las puertas una puerta a la izquierda y una puerta esa es la que recuerdo y hay otra cuando entra George a la sala y Kramer entra detrás de él pero se mete a la otra porque George se había ido a la otra sala a ver Rochelle mientras Elaine estaba simultáneamente allí en las palomitas y hay otro cuando Jerry está fuerte del Paragon esperándolos y toma un taxi y de repente ya regresa Kramer ya que se había ido o sea son varios de estos momentitos que te digo de esta comedia física de desencuentro de enredo que le sale muy bien porque en la misma toma es sin corte o sea tú ves que pasaron y que por un instante se hubieran encontrado y la otra que es similar es con la chica que vende los boletos que se empiezan a describir que eso hace este episodio mucho se describen los unos a los otros mucho pero están padrísimas las descripciones mi favorita fue la de George que describe a Elaine como con cara de sartén George describe a Elaine con cara de sartén una chica atractiva así con cara de sartén o la de la taquilla que le escribe a uno bajito con lentes que parece Humpty Dumpty Humpty Dumpty o Elaine describiendo es que todos describen a todos o sea es el chiste del episodio Elaine describe a Kramer como un tipo alto con cara de tonto y peinado de la novia de Frankenstein ajá que me parece además que resulta bastante acertado sí todos son bastante acertados excepto la de cara de sartén no entiendo que es una cara de sartén pero pues una cara plana me imagino ¿no? o redonda el chiste es que ni con todos o también hablan de las fosas nasales grandes de Jerry en algunas descripciones me parece que se la hace Kramer que es donde ella se confunde la de la taquilla se confunde y cree que habla del otro y por eso cuando llega este no sé quién Jerry supongo y pregunta por su amigo ella le describe a otro y no sabe de qué está hablando exactamente y le está describiendo a su otro amigo ajá y él no ¿por qué? ajá sí no creo que eso funciona muy bien y además cómo arman todo que eso pues es parte de lo que se disfruta en el episodio para que terminen estando al menos tres de ellos en la misma sala sin saber que los demás están allí viendo una película que no es la que había que no era la planeada porque el pobre Jerry después de que no logra llegar a ninguno de sus dos compromisos de stand-up ese día su chamba falla termina el otro ofreciéndole oye pues alcanzamos a ver Rochelle Rochelle aunque sea un poquito empezada y se anima y dice pues ya qué perdí a mis amigos aunque está con este tipo que no le queda bien y termina entrando Rochelle Rochelle y todos se dan cuenta porque hay algún diálogo chafísima porque además se escucha en los diálogos que están chafísimas uno de ellos por ejemplo es oh Rochelle ¿por qué estás empapada? acércate a la chimenea no te vayas a enfermar quítate la ropa Elaine simplemente grita give me a break y oye la voz Jerry ¿Elaine? George oye la voz de Jerry ¿Jerry? ¿George? Elaine y pues termina saliendo del cine y dice está horrible esto vámonos y terminó de ver Checkmate en el lugar donde había estado el único lugar que le había quedado de los que había tratado de apartar Elaine es Kramer ah y sale con la chamarra puesta sale con la gabardina que ella había dejado ahí en la silla manchada con mostaza de el Frankfurter o su hot dog de Papaya King que se metió que se metió al cine de contrabando sí está muy divertido este episodio es lo que dices creo que es comedia muy clásica muy de no clásica de Seinfeld sino clásica de la comedia sí porque por cierto ahorita que lo estás mencionando ni Larry David ni Larry Charles ni Jerry Seinfeld escribieron este episodio aquí es un guión de Steve Scroban Bill Masters y Joe Heyman John Heyman Steve Scroban era escritor de varios episodios de Everyone Everybody Loves Raymond órale sí entonces sí nos ha los personajes estaban ya también armados aquí a mitad de la temporada 4 aunque fueran otras personas quienes armaran la comedia funcionan muy bien y me parece que por eso también es un poquito distinto al show sí yo creo que ya para este momento ya los pueden insertar en cualquier situación y ya saben cómo van a reaccionar lo que harían lo que no tus momentos favoritos son los de Elaine son los de Elaine cuando no le gustó Ponce León cuando no quiere al cine doble cuando está con la de la cafetería con la de la dulcería o sea todo eso o apartando el lugar o sea tuve una proyección astral prácticamente astral con el personaje de Elaine todo el episodio sin duda alguna a mí también es Elaine pero es específicamente cuando ella regresa con las palomitas y con todo y que está desesperada porque no lo encuentra y empieza a gritar el nombre y toda esa parte en la que ella está buscando a alguien de su grupo con el que llegó y que la gente la calla esa parte me gustó mucho las reacciones de ella está súper bien el dato curioso que tengo por ahí también es que uno de los pósters que se ven en la película o sea se ve el póster de Rochelle Rochelle se ve el póster de Checkmate se ve el póster de una película que se llama Year of the Comet y esa es la única película que sí es real no y también sale el de A Few Good Men no me digas ese no me fijé sí sale lo apunté aquí cuando se baja Jerry del taxi ajá en la pared están como tres veces el póster de ¿cómo se llama en español? Cuestión de Honor Cuestión de Honor guión de Aaron Sarkin sí y donde no puedes manejar la verdad exacto you can't handle the truth este ah bueno pues ese no me fijé porque yo sí me fijé cuando están en la fila Elaine y Jerry y Kramer pues se ve el de Checkmate y este de Cheater of the Comet que digo me llamó la atención porque no no este pues no los otros no eran reales y además estaban hablando de Ponce me encantaría ver también el póster de Ponce de León no lo hemos visto ¿verdad? no no se ha visto y no sé si alguna vez se vea pero Rochelle Rochelle nada más además me encanta el título es este seguramente evoca Emanuel ¿no? el tipo de películas de Emanuel pero es un nombre que se te queda y será vuelto a mencionar y a para ser parte de la historia en algún futuro episodio así que lo dejamos como un pequeño dato para tener ahí en el recordatorio porque regresará regresará déjame ver si había aquí algún dato de alguna escena cortada o algo sí sí hay escenas cortadas ¿cuál? sí hay escenas es una escena cortada y me parece que es una genialidad ajá porque recordemos que este Buckles está ahí para sustituir algún algún cómico que que falle entonces en la escena en la escena cortada él hace el monólogo final wow sí y me parece que fue un error haberla cortado me parece que es un grave error haberla cortado está padrísima chécala en tu DVD sí porque está justamente está haciendo el beat de los famosos en el tráfico ¿cómo sería Gandhi en el tráfico? ¿cómo sería Moisés en el tráfico? no termina con stand-up el episodio ¿verdad? sí termina sí termina con stand-up Jerry ay entonces sí tenían espacio para meterlo lo tenían lo tenían lo tenían tuvieron la idea y la debieron haber aprovechado eso sí está chafa sí y está bueno porque es el mismo escenario es la gente la misma gente que viste en el principio es la que está en el monólogo del principio es la que está en el monólogo del final el monólogo del principio es ya súper añejo y mucho más de Estados Unidos porque decían ¿por qué no contratan a gente entre 15 y 80 años en los cines? o sea la que te vende los boletos parece que tiene 10 y el señor al que se lo entregas parece que tiene 102 el señor que rompía el boletito en la entrada del cine aunque aquí también teníamos esa persona y ciertamente eran personas mayores eran personas sindicalizadas estaban sentaditos junto a una caja transparente donde lo único que hacían era que le entregabas el boleto y lo rompían enfrente de ti y lo metían al bote ese ¿no? ok pero entre o sea de menos de 15 y de más de 80 son los únicos que contratan en los cines sí ese monólogo conmigo no tampoco no hay ese eco no hay ese eco no hay ese eco pues qué bueno sí me hubiera encantado esa parte me hubiera encantado que hubieran que hubieran dejado esa esa este esa escena final esa escena sí 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 sonaba padre sí pero sí hay que buscarla debe estar también en YouTube ahí por si alguien la quiere sí seguro que sí seguro que sí se llama el personaje se llama Buckles Pat Buckles yo creo que si le pones Pat Buckles sí que además el actor también mencionaban ahí los créditos lo utilizó también Larry David en alguno de sus programas de Corbio Enthusiasm no me suena no me recuerdo el rostro de algún lado pero pues por ahí debe ser así es pues están los datos de The Movie bueno pasan muchas cosas más también cuando George se sienta finalmente a ver este Rochelle Rochelle que además en esas las personas que estaban a su alrededor eran casi puros hombres el público para Rochelle Rochelle era principalmente masculino y también a mí me llegó a pasar muchas veces que ya agarrabas tu lugar perfecto tenías ya tus palomitas tu refresco tu chocolate lo que fuera ya estabas listo para ver la película empieza la película y dos minutos después llega alguien enorme enorme a sentarse enfrente de ti sí sí de lágrima de lágrima de lágrima sí y ya no pasa tanto porque ya los han hecho más así sí ya son tipo estadio un poquito más en los auditorios pero en cines que en esas salas por ejemplo de Plaza Universidad los multicinemas era prácticamente ras de piso pasa eso o pasa que ya te acomodaste ya estás todo listo y llega una persona que tiene que pasar enfrente y te tienes que quitar sí 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 todo eso está bien para bien o para mal ahorita no lo estamos viviendo Ivanovich y si tienes razón el único lugar donde se pueden apartar o que nos toca a nosotros ya sea en premieres o en funciones de prensa es donde esta práctica añeja del apartado de lugares revive y es horrible eso estoy de acuerdo está bien pues vámonos entonces gracias por habernos escuchado esto fue el episodio número 14 de la temporada 4 se llamó The Movie y gracias por escucharnos yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales yo soy Charlie del Río y me pueden encontrar en arroba Charlie del Río adiós